Se acabaron los retrasos de envíos y los clientes insatisfechos por la demora a la hora de preparar pedidos. Sabemos que montar una caja convencional lleva tiempo, especialmente al tener que precintarla. En Capsa 2 en 1 hemos diseñado Caps automontables en menos de un segundo. La caja reutilizable en multifunción Capsa 2 en 1 mejora la eficacia logística y la preparación de pedidos. Además, puedes alternar fácilmente entre almacenar y transportar, todo en la misma caja. Reutilízala mínimo 6 veces sin comprometer su durabilidad. Reduce significativamente el uso del precinto y mejora los tiempos de envío. Pruébalo hoy mismo.